No quiero dinero, quiero estar sano como un gusano, casado con el pasado, cansado de estar pensando, salva mi alma de la celda, que vuelva a la selva libre, como cuando sacaba el libro y sonaba el timbre. Bienvenidos amigos a una revisión muy interesante en la que aprovecharé para compartir mi opinión sobre las cajas con doble compartimento, también conocidas como cajas con doble cámara. Es cierto que generalmente suelen gustar, aunque tienen un par de cositas que los fabricantes siguen haciendo mal actualmente a pesar de llevar un tiempo entre nosotros. En esta ocasión os voy a mostrar la nueva LC Pover 807W, la cual tiene una presencia brutal la verdad. Ya he mostrado un modelo con doble cámara en otras ocasiones, pero era demasiado caro en ese momento, también era un poco la novedad y el precio, pues bueno, se disparaba bastante. Y venían bastante peladas en cuanto a ventiladores, accesorios y estas cosas, y por si fuera poco existían muy pocos modelos. Tampoco estamos para tirar cohetes hoy en día, pero hay más modelos, generalmente la mayoría de mercados y los precios ya se han estabilizado. Aunque vamos por partes porque quiero comentar varias cositas. Como siempre, todo lo que hablo comento estará ahí abajo y empezamos. Cerme un momento, gente, porque me he montado una cabina, he mejorado el audio, pero aquí hace un calor que flipas. Permítanme, mi gente, un breve repaso de las características. Este modelo por ahora adelanto que solo está disponible en blanco mate. Ya sabes que es un poco tendencia, cristal frontal que va como anclado mediante estas patitas. Y el lateral se puede desmontar fácilmente quitando este tornillito situado en la parte posterior. Al respecto al tacto es agradable, materiales en sí, los tornillos también se ven bastante bien. Las tapas inclusive no son como esas. ¿Qué parece que las han cortado con las tijeras? ¿Me explico? No os preocupéis, más adelante os mostraré en qué os podéis fijar para apreciar un buen corte o no. Soporta placas base de tamaño EATX, ATX, Micro ATX y Mini ITX. Las placas Extended ATX, para quien no sepa, básicamente se utilizan equipos de gama ultra con procesadores tipo Tritripper, AMD o Intel Xeon, por ejemplo. Los ventiladores que veis están incluidos los 4 a RGB de 120 milímetros, soporta un máximo de 10 ventiladores en total, aunque no es bien bien cierto. Debido a que si utilizamos en vez de 3 de 120 milímetros, 2 de 140, el total realmente se reduce a 8. Tanto en la parte superior como estos de aquí a lo de la placa base, permiten 3 de 120 o lo que decía 2 de 140. Porque ya sabes que hay IOS de 280 milímetros, los cuales pues son un poquito más anchos de lo normal. Además en la parte posterior está el hub gestor de la iluminación con bastantes conexiones libres a fin de conectar más ventiladores lógicamente OLEDs, por ejemplo. Así los podemos sincronizar todos con la misma iluminación y además si nuestra placa es compatible, podemos conectarlo a nuestra placa y así básicamente mediante un software podemos gestionarlo todo, no sé si me explico, desde una aplicación en nuestro sistema operativo. Todo lo que veis está incluido también el mando que es una gozada la verdad, a pesar de que el hub no está en la mejor posición del mundo para el tema de la señal y ISO, no creo que tengáis ningún problema respecto al mando. Almacenamiento, podemos poner un máximo de 2 unidades, las cuales pueden ser 2 de 3.5 pulgadas o una de 3.5 más un SSD de 2.5 pulgadas. Debajo del almacenamiento está la PSU de formato común ATX máximo de largo 220 milímetros. Además en la tapa tenemos un par de rejillas, una para la PSU y la otra para estos ventiladores que están precisamente al lado de la placa base. Mejor os lo muestro con imágenes porque a veces explicarse con estas cosas es un poco complicado. Largo máximo de la GPU o gráfica 390 milímetros y altura máxima en cuanto a disipadores de aire 165 milímetros, vamos, hay espacio de sobra. Ranuras traseras de expansión, sitios horizontales y 3 verticales. Luego también es que la parte inferior queda perfectamente elevada para el buen flujo de aire, concretamente hacia la gráfica o GPU. Ya he comentado en más de una ocasión que este flujo es súper importante, especialmente en gráficas potentes. El panel incluye encendido, reset, un botón para la iluminación, que además podemos personalizar con mayor facilidad mediante el mando, que nos incluyen con pila y todo, USB 2.0, un par de jacks de 3.5 milímetros para audio y micrófono, otro porto USB 2.0, un porto USB 3.0 Type A y último otro porto USB 3.0 Type C. Dimensiones 430 x 300 x 420 milímetros y unos 10 kilos de peso, no es muy ligera la verdad. En resumen, una caja grande con espacio más que suficiente o considerable, estéticamente bonita, capacidades decentes y bien equipada de serie. Sin embargo, me preguntaréis entonces dónde están las pegas. Como he mencionado, las pegas que compartiré a continuación podrían llevar este formato a la perfección con doble cámara, súper adecuado con el objetivo de usarlas en equipos top. Bueno, mi gente, vamos con las pegas que comparten este tipo de cajas. A su vez también mencionaré las ventajas, ya que siempre intento ser lo más objetivo posible. Desde mi punto de vista, generalmente los fabricantes se centran demasiado en la parte visible. Lógicamente, pocas pegas podemos encontrar aquí, en la parte bonita por así decirlo. No obstante, en el compartimento trasero no aprovechamos adecuadamente el espacio. Fijaos en el tamaño de la caja, quiero decir, es enorme. Y la capacidad máxima de almacenamiento en cuanto a unidades es de tan solo 2. Te das en cuenta que mucha gente compra este tipo de cajas con el fin de workstation o PC enfocado al uso profesional. Entonces, viene bien contar con al menos 4 unidades o espacio para 4. Y sí, pueden parecer suficientes a día de hoy, porque ya tenemos los NVMe, ¿no? Pero antiguamente contar con 6 u 8 era lo más normal y existían cajas con capacidades absurdamente altas. Contar con solo 2 actualmente me parece una cantidad demasiado justa. Por espacio no será, porque se puede desarrollar un soporte un poquito más grande, más ancho, más alto, lo que sea. O anclar un par de SSDs de 2,5 pulgadas en esta chapa trasera posterior a la placa base, como hemos visto en otras ocasiones. Y lo segundo que puede llegar a ser algo polémico es el diseño tan exagerado en cuanto a tamaño. Pienso que no es necesario que sobre tanto material por un lado o por otro, porque después, como no tengamos un escritorio grande, la tendremos posiblemente en el suelo. Mi opinión también te digo, no sé. Cada uno faltaría más, es libre de poner su PC en donde quiera. Ojo, no es que esté en contra de las cajas con doble compartimento, simplemente son observaciones que tengo. Ya os digo que estas pegas las comparten la mayoría de cajas. De hecho, cuando mostré la Lian Li, que en su momento fue novedad, la cual pues no es nada barata. No traía ni hub gestor de la iluminación, ni ventiladores, ni mando, ni nada. De hecho, tuve que utilizar el hub de Kougar, el de la I.O. que venía incluido, y así al menos me evitaba un poco el comprar uno adicionalmente. Está caro que pagar más no te asegura nada. Teniendo en cuenta que a la mayoría de fabricantes les sale por dos duros incluir cuatro ventiladores o un hub o lo que sea, es sorprendente de que no lo hagan. Dicho esto, a puntos positivos. Obviando los evidentes que son el flujo de aire, en parte gracias al gran tamaño, distribución de los componentes más orientada a equipos de gama alta, y estética brutal sin duda es preciosa. Insisto, los fans se agradecen muchísimo, buen flujo estética, no son muy ruidosos. Sin embargo, lo interesante es el hub. Si compramos otras cosas como iluminación RGB o más fans, podemos conectarlos al mismo hub. Disponemos de conexiones de sobra y se agradece porque en algunos casos solo nos queda una única conexión libre, así que no me parece muy lógico la verdad. Ranuras verticales, me sorprende que varios modelos no tienen ninguna en vertical, quiero decir. Tampoco en algunos casos nos permiten ventiladores de 140mm al lado de la placa base. También se agradece la separación superior entre la placa base, o mejor dicho, el disipador de la parte VRM y el I.O. Que posiblemente tengamos, ¿por qué? En las cajas tradicionales o que no están preparadas para equipos top, sucede que el disipador VRM toca literalmente con el I.O., por lo cual es imposible de colocar correctamente. Normalmente se aplican dos tipos de soluciones a este problemilla. Uno es bajando la posición de la placa base, como podemos ver en esta imagen, caja que pertenece a la competencia por cierto. Lo malo es que este sistema nos deja a la vista todos los cables por ahí. La otra solución es precisamente aumentar ligeramente la separación, porque realmente son unos pocos milímetros. Y sí, sé perfectamente de lo que hablo porque lo he sufrido dos veces ya. Al final te compras placas que son, sí, digamos, un poco gama alta o gama media alta, mejor dicho. Y el disipador de la parte VRM es enorme. La gran mayoría de cajas suelen tocar y acaba rozando por nada, por 3mm a lo mejor, o 2mm. Pero no entra, por lo cual no se puede atornillar debido a que la placa no quedaría exactamente los agujeritos para atornillarla. Así que esta solución o estas dos soluciones al final son válidas completamente para, como digo, evitar este problemilla. Estos detalles os aprecio porque aunque no usemos todas estas características, alguien se las usará o quizás más adelante, cuando cambiemos algún componente, pues nos puede servir. Entonces siempre va bien que tengamos la opción ahí, pegas, por supuesto que hay. Lo más molesto en mi opinión son los dos puertos USB 2.0, tantas chucherías, y luego van y me ponen un par de puertos anticuados. La verdad es que no lo veo muy bien. Otra cosa que he hecho en falta es el organizador incluido en la 804B. Que mira, al final va bien, lógicamente podemos poner un par de bridas y listo. Vamos, que cada una trae sus ventajas y desventajas correspondientes. Luego, el gestor de los ventiladores vino pegado. Desconozco si esta caja estaba expuesta en algún sitio, o era una prueba, por ejemplo, y al pedirla ya me la enviaron tal cual. Lógicamente no me gusta que esté pegado debido a que a lo mejor queremos acceder a las conexiones traseras o lo que sea, y tendremos que quitar la pegatina. Como digo, no sé si vienen todos los hubs así pegados o no. Ya me lo confirmaréis, no hay muchas pegas. Al final es una caja bastante completa en mi opinión, y su precio por ahora es muy competitivo. Qué coste que pueda acabar subiendo yo no lo sé, porque ya sabéis, son temas de marketing y yo ahí no me meto. Finalmente, conclusión, mi gente. La LC Pobre 800 7W es una caja enfocada a los equipos de alto rendimiento, con una estética moderna para setups más imponentes que minimalistas, a través de sus ventajas que más bien son detalles importantes con el fin de satisfacer a la mayoría de usuarios y no me seáis mal pensados. Consigue ubicarse ligeramente mejor a sus competidores, gracias en parte a lo que he comentado anteriormente, lo peor es el tema de los puertos USB 2.0, y de verdad que me hubiera gustado ver un poquitín más de capacidad en cuanto a unidades de almacenamiento. Entiendo que HDDs de 3.5 pulgadas, ya casi no se usan, no obstante muchísimos usuarios siguen utilizando SSDs de 2.5 pulgadas, de viejos equipos por ejemplo, o por el motivo que sea, al final si uno se compró en su momento el típico Samsung por 300 pavos, de 4TB de espacio, es evidente que lo último que quiere es no utilizarlo, y como los precios han bajado, es completamente normal encontrarse a gente que quiere montar un RAID 0, en este caso por ejemplo con otro de 4TB. Es simplemente porque ya tienes uno y comprar otro tampoco a lo mejor, te supone un gasto importante, especialmente en ámbitos profesionales como edición, que podría ser perfectamente mi caso, o dejando aparte este tema que a ningún fabricante por lo visto se le ha ocurrido. Mejorar este aspecto, pienso que la 807W es una caja interesante, buena calidad de construcción, y está a un precio sin duda muy competitivo. Hasta aquí el vídeo de hoy mi gente, si te ha gustado por favor apóyame con un gran like, por supuesto comparte tu opinión o consulta en los comentarios, suscríbete al canal si quieres formar parte de la comunidad, por favor tío suscríbete que no te cuesta nada tío, recuerda que tienes los super thanks para ayudarme, muchísimas gracias mi gente y nos vemos en el próximo vídeo.